A veces me preguntan, ¿por qué nombro a la patria?, ¿por qué siento Orogaucho como parte de mí?, ¿o por qué cuando canto me crece la milonga, esa antigua milonga que cantan por ahí? Es que crecí mirando la estatura del hombre que habitaba los campos en donde yo nací, y uno de ellos, mi padre, hombre de siete oficios, es parte del paisaje de mi niñez feliz, porque la tierra marca al hombre bien nacido. Yo no ando por la vida buscando mi raíz, canto con voz paisana, porque soy uno de ellos, uno más entre tantos, y no pido permiso para vivir así. Sé que existe un sonido de láser sobre el agua, pero es con gusto a tierra que me nacen las coplas, como árbol de hoja firme que lo hachan y rebrota, es con la voz paisana que a la patria se nombra. Ya sé lo necesario de trámites y aforos, de tasas de interés y secretos bancarios, pero yo más que a frío resguardo de abogado, voy a palabra dada si la avala un paisano. No, dirán que eso es de torpe o de gente ignorante. Sé que el tiempo separa lo que es paja del trigo, lo que perdí en papeles lo he ganado en amigos. Dígame si en el cambio no fui favorecido, que la patria es aquella de estadística y censo, puede ser, no lo niego. Para mí, patria es pueblo, donde crecen mis hijos, donde a mis padres tengo. Es esta patria gaucha, es esta patria gaucha, donde morir me quiero.